Una canción que os puse ahí a mandar lo que es una persona aquí. Se titula Mírame. Y en el fondo, lo que yo quise hacer... Lo que yo quise decir o contar con esta canción es que a través de la mirada podemos contar muchas cosas sin hablar. O sea que yo no hago pero mucho. Podemos contar alegría, tristeza, rabia, impotencia, odio. Pero en este caso vamos a intentar manifestar un poquito de alegría. Vamos a ver. Se titula Mírame. Sí. Mírame a los ojos. Mírame, 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 mírame y verás lo que siento por ti. Y verás lo que siento por ti. Y verás lo que siento por ti. Aquel día, en las plantas, en las fiestas, desarroje, te encuentre, te encuentre, te encuentre, te encuentre, me dirás, te diré, te diré, a vosotros, te diré, me diré, me diré. Y mi corazón se enamoró. Y mi corazón se enamoró. Y mi corazón se enamoró. Mírame, 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 mírame y verás lo que siento por ti. Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame